El Una Blanca Bike Castaway se encuentra a las afueras de Puerto Peñasco, a 20 minutos en coche del centro de la ciudad. Ofrece piscina al aire libre, centro de fitness y bañera de hidromasaje. Está situado en primera línea de playa. Los apartamentos disponen de impresionantes vistas al mar, televisión de pantalla, plana y cocina completa con lavavajillas y microondas. El baño privado incluye ducha y bañera. En los alrededores podrá practicar diversas actividades, entre ellas senderismo. Hay aparcamiento gratuito. A 5 minutos en coche encontrará varios restaurantes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.